Antes de iniciar quiero mencionar que la presentación de hoy va a estar basada en el trabajo de Costin del 2001. Además voy a complementar con la tesis de Solís Vargas del 2019 que se realizó en el posgrado de Antropología de la Universidad de Costa Rica por si quieren consultarla más adelante. El trabajo tiene por nombre análisis de aspectos estratigráficos y tecnológicos de la producción alfarera elaborada entre el 300 antes de nuestra era hasta el 300 de nuestra era en el sitio arqueológico Nuevo Corinto. Es importante que sepan que la presentación de hoy es breve y más que todo es una propuesta teórica adicional a los puntos básicos del programa de estudio. Debido a que la teoría de esta semana se basa principalmente en el materialismo cultural, decidí complementar con temas económicos sobre sistemas de producción y cadenas operativas. Sin embargo, es preciso enfatizar que estos temas no tienen un vínculo directo ni son producto de la influencia del materialismo cultural. Entonces, la idea de incluir los sistemas de producción y las cadenas operativas surgió como una oportunidad para extender la temática económica que veníamos abordando desde la arqueología social latinoamericana. De modo que los temas de hoy tienen como propósito mostrar modelos para reconstruir etapas de la producción de bienes. Lo importante que entiendan es que estos modelos de cadenas operativas y sistemas de producción pueden ser complemento de varias teorías sustantivas que hemos visto desde la unidad 2. De manera que pueden ver que varias investigaciones que enfatizan en los aspectos económicos incorporan estos modelos. Pero ahora empecemos por ver las cadenas operativas, las cuales ustedes pudieron leer en el artículo de Donadey y Bonat del 2016. Por lo tanto, ustedes observaron que el propósito principal de las cadenas operativas es reconstruir el proceso tecnológico implementado en la producción de bienes. Y relacionado con esto, Vargas Solís nos explica que el concepto de cadenas operativas fue acuñado por André Leroy-Gurham, esto en la década de 1960, con el fin de estudiar la secuencia de operaciones que componen el proceso de la producción de los artefactos arqueológicos, esto desde la obtención de la materia prima hasta el desecho del material fabricado. En el trabajo de tesis de Vargas Solís, ella identifica las principales etapas de la producción de artefactos, pero cabe señalar que esto es enfatizado a la producción alfarera. La primera etapa que ella menciona es la búsqueda y selección de materia prima. En segundo lugar está la preparación de la materia prima, es decir, la limpieza de la materia prima y esto puede consistir en remover impurezas. Luego viene la formación del artefacto. Por ejemplo, en el caso de los objetos cerámicos sería moldear la arcilla. Otro ejemplo es el que ustedes leyeron en Donadei Bonat y este sería remover la corteza de los núcleos. Si continuamos con la propuesta de Vargas Solís sobre cadenas operativas en la producción alfarera, vemos que prosiguen etapas como el acabado de superficie, la decoración, el secado y la cocción. Pero si utilizamos el ejemplo de Donadei Bonat, vemos que el siguiente paso sería la formatización, que corresponde con la elaboración de los artefactos por percusión y talla bifacial. Un aspecto importante que vayan notando es que dependiendo del artefacto que se estudie, las etapas de producción pueden variar. Finalmente vemos la etapa de uso, que en el caso de Donadei Bonat ellos no discuten a profundidad. Sin embargo, podemos tomar como ejemplo el estudio de Vargas Solís y ella nos comenta la importancia de diferenciar entre la función para la que fue pensado el artefacto y el uso que se le dio a ese artefacto. Lo importante de estos modelos es que nos aproximan a las decisiones tecnológicas de los artesanos y esto para responder a preguntas como ¿Cuáles materias primas se seleccionan y por qué se seleccionan? ¿Cómo se moldean los artefactos y por qué tienen esas formas? ¿Cuáles fueron las funciones y los usos dados para estos artefactos? Pero por otra parte tenemos la propuesta de Costin, quien propone un modelo para estudiar los sistemas de producción de artesanías, esto vinculado con aspectos sociopolíticos. Costin nos explica que la aproximación entre los ámbitos políticos y económicos de la producción de artesanías se ha entendido principalmente en tres ejes. El primero señala la especialización en la producción como base para el surgimiento y establecimiento de las jerarquías sociales. Esta propuesta tiene sus raíces en los trabajos de Child y también vemos influencia en los estudios del neovolucionista Elman Servis. Una segunda aproximación sería la organización de la producción para el proceso social y la estructura social. Acá vemos que la participación en la producción da forma a la participación en la sociedad y el acceso de bienes. Esta perspectiva es similar a la que hemos visto el semestre pasado con la arqueología social de España, además de la teoría que vimos en la unidad 4 que era la arqueología social latinoamericana. Una tercera aproximación es el estudio de la utilidad y el significado social de los objetos, en donde vemos planteamientos sobre cómo la producción transforma las ideas en objetos, es decir, cómo se materializa la ideología. Pero ahora vayamos retomando un poco más el modelo de Costing, en el cual se plantea reconstruir a nivel arqueológico las etapas de la producción, por lo que va identificando componentes principales de la producción. En primer lugar están los artesanos, para lo cual ella considera importante describir variables como la especialización, la cantidad de tiempo invertida en la artesanía, la compensación al artesano, la habilidad del artesano, datos relacionados a la identidad y el estatus de los artesanos, así como los procesos de reclutamiento de los artesanos. Luego vemos en segundo lugar los medios de producción, y estos incluyen información sobre la caracterización de las materias primas y las tecnologías de manufactura. Noten que respecto a esta etapa ya hemos visto la propuesta de la arqueología social latinoamericana, además de la que acabamos de ver que serían las cadenas tecnológicas operativas. En tercer lugar noten que está la organización y relaciones sociales de la producción, y éstas enfatizan en caracterizar el espacio de trabajo, las herramientas de trabajo, los desechos de trabajo, las unidades de producción independientes y controladas, así como la estandarización de la producción. Además, en cuarto lugar vemos los objetos, y estos se entienden según su función, significado y abundancia. En quinto lugar está la distribución, y ésta se refiere a una transferencia del productor al consumidor. Finalmente tenemos el sexto componente, que son los consumidores, y para esto se debe describir la distribución espacial de los consumidores, así como su estatus e identidad. Es importante que observen que Costing considera tanto el papel del objeto producido, como el de las personas que participan en la producción y el proceso total de la producción. También es importante que conozcan que la propuesta de esta arqueóloga es extensa, y aunque apenas rescatamos algunos aspectos claves de su modelo, podemos observar que el modelo de Costing incorpora más variables que el de las cadenas operativas, ya que ella enfatiza en el rol del artesano productor y el consumidor de los productos. Gracias por ver el video.